En el planeta, nueve personas murieron en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, luego de que un automóvil se pasó a toda velocidad de un semáforo en rojo y se estrelló contra otros cinco vehículos que transitaban por una intersección de avenidas, según reportó la policía y los medios locales. Además, otra persona estaba internada en estado crítico después de este choque múltiple registrado el sábado en la zona norte de la ciudad de Los Casinos, en el estado de Nevada. Nunca antes habíamos visto una colisión de tránsito con tantas víctimas como esta, dijo a la prensa el vocero de Información Pública del Departamento de Policía de Las Vegas Norte, Alexander Cuevas.